La chaza es el deporte insignia de pastos y con la migración de los pastuzos a Cali, este deporte ha tomado bastante importancia en la ciudad. Es por eso que el señor Franco nos contará de qué se trata este deporte y cómo ha sido el recorrido que ha tenido en la ciudad. Comenzamos. 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 Franco es un pastuzo erradicado en Cali hace más de 10 años. Todos los jueves se reúnen con su equipo llamado Chaza Club Cali detrás de la Plaza de Toros. Bajo el inclemente calor de las 2 de la tarde y con el refrescante soplo de viento que traen los farallones, ellos se disponen a jugar uno de los deportes emblemáticos de su ciudad natal en Cali. Por los estudios que se hicieron en Pasto hace ya muchos años, mi padre inició también este juego en Pasto. Todas las investigaciones que hicieron da a conocer y también por la Universidad de Nariño que esto nació en el Perú, cuando llegaron los conquistadores al Perú. Llegaron al Perú y luego han hecho tránsito en América. ¿Por qué el nombre de Chaza? Porque se deriva de España, la pelota vasca, la pelota vasca, entonces se le llama pelota vasca y aquí le anexamos la chaza. La colonia nariñense se ha caracterizado por resaltar sus costumbres en la ciudad. Ejemplo de ello es el deporte de insignia de Pasto llamado chaza o tenis pascuso. Este deporte se juega casi a diario en estas canchas, ya sea en el tradicional pombo o con la mano. La chaza se juega igual que el tenis, la única diferencia es la longitud, la cancha. La cancha necesita unas cinco o seis veces más largo, más longitud, pero el ancho es igual, nueve metros. ¿Cuántos jugadores tiene la chaza? Hay modalidades, tres modalidades, bajando, alzando y guairo. Es decir, que hay un mano a mano en la modalidad alzando o puede jugar por parejas. Mínimo una altura de tres metros de alto en la modalidad alzando. Se juega en la modalidad bajando, que son cuatro jugadores por equipo. Un servicio, una torna y dos medios por equipo. En el guairo es igual, se puede jugar así también cuatro o tres, pero la diferencia es que mandes la tranquilla o decir la malla en el tenis. El acompañamiento de incentivo por parte del Estado es precario. Como prueba de esto, el día que el equipo de grabación de Caliú y Crónicas fue hacerle la entrevista a los jugadores de chaza, los guardias de seguridad del complejo deportivo del Coliseo del Pueblo les negaron la entrada, manifestando que ya no tenían permiso para seguir realizando sus entrenamientos en dicho lugar. Sin embargo, para efecto de la grabación del programa los dejaron jugar. Qué pena es hablar del ser humano, pero en este momento ustedes pueden constatar que acabo de recibir una misiva. Yo soy el presidente de Chazaclú Cali, pero el señor Jorge Roa, como presidente de la Chazaclú, me desconoce y manda una misiva a nombre del fiscal, desconociendo mi autoridad. Y se aprovecha de que él es el presidente de Chazaclú de la Liga para apoyarse con la Secretaría de Deporte, con la doctora Clara Inés Roldán. No sé qué tantas influencias, qué tanto diga, para que llegue al colmo de prohibirme disfrutar de los escenarios deportivos, aludiendo que somos unos viciosos tomadores de licor aquí. Siendo esto un deporte ancestral que no solo hace parte de la historia pastusa, sino colombiana, debería ser rescatada por los correspondientes entes gubernamentales colombianos, conservando las tradiciones culturales de nuestro país. Después de comerciales, el antropólogo César Vázquez explica el proceso de migración de las diferentes comunidades del país, pero resaltando la comunidad pastusa y cómo ésta integra sus costumbres de otra cultura totalmente diferente a la suya. Ya regresamos. Tercer Congreso Latinoamericano de Cuidado Respiratorio y Primer Congreso Internacional de Ventilación Mecánica Avanzada e Investigación en Cuidado Respiratorio, mayo 22, 23 y 24, en el Hotel Marriott de Cali. Organiza Universidad Santiago de Cali. Informes y tarifas al celular 307-45-3845 y al 300-398-6981. Organiza Universidad Santiago de Cuidado Respiratorio y Primer Congreso Internacional de Ventilación Mecánica Avanzada La Excelencia Académica La Santiago Transforma Tu Mundo Los procesos migratorios en Colombia hacen que se implementen en las ciudades nuevas formas de ver las realidades y lo más importante, de compartir espacios culturales. En este caso, la chaza, un deporte cultural oriundo del departamento de Nariño, que a causa de la migración de los pascursos a Cali, se ha vuelto de gran importancia en la ciudad. Tienen diferentes tipos de causas. En Colombia, generalmente, la que más se oye con frecuencia es el desplazamiento forzado por fenómenos de la violencia. Pero tras de esos fenómenos de la violencia hay unos efectos, digamos, de manejo o apropiación de tierras, que generalmente es la que más se da. Y que generalmente en Colombia ha sido muy cíclico. O sea, ya desde antes de lo que hoy llamamos la era de la violencia o la época de la violencia, ya en las zonas como el eje cafetero, en las zonas de la costa atlántica, en los llanos, hubo un proceso de migración de grupos de campesinos que tuvieron que emigrar hacia las grandes ciudades. Y por eso la transformación de Bogotá después de 1948, que se dejó de ser pueblo para convertirse en una gran ciudad. Pero también a nivel ya regional hay una serie de migraciones, como el caso que se menciona del grupo pastuso de Chaza, donde se vienen de la ciudad, por ejemplo, de Pasto, y migran hacia una ciudad como Cali, porque es la ciudad que le brinda mayores opciones y más oportunidades para poder mejorar. Pero Cali también es una ciudad que ha sido receptora de varias migraciones de diferentes pueblos, especialmente del litoral pacífico. Por ejemplo, de Tumaco, de Buenaventura, de Huapí, etcétera, que llegan a estas tierras porque buscan mejores oportunidades. La gente mira en busca de nuevas oportunidades de vida, ya sea por estudio o por trabajo, encontrándose a veces con ciudades cerradas. Teniendo en cuenta que la mayoría de migraciones en el país se dan bajo la consigna de buscar una nueva calidad de vida, el Estado debería garantizar espacios de libre desarrollo en la cultura, más aún con grupos tan organizados e independientes como Chaza Club Cali. Primero hay un choque de identidad, porque es usted ver que hay otras costumbres y otras formas de pensar, de sentir y de ver muy diferente. Entonces, a usted le toca dos caminos, o se adapta, se acostumbra a esa forma, o tiene que volver a regresarse, que generalmente es el otro camino. O desaparece, que hay inmigrantes que se pierden. Se pierden no en el sentido de que se pierden dentro de otras formas identitarias que él no reconoce, pero que le toca asumirlas, pero pierde ya su sentido de la identidad. Por eso los guetos, porque la gente se junta en guetos o se forman barriadas, porque quieren estar con el que ya conoce, con el que ya sabe, para poder mantener su espíritu de identidad. Ese es un elemento básico. Procesos e intercambio cultural como el que vive Cali con las personas que provenen de Nariño, hacen que se fortalezca el conocimiento ancestral, como lo es el de la Chaza. Generalmente, ese tipo de juegos o elementos culturales son elementos identitarios, o sea, son elementos con los que las personas se identifican y con ellos conviven, pero para ellos. Pero son elementos que muchas veces pueden ser regionales. Por ejemplo, el caso también del juego de Turmequé, de la pelota que uno la tira y suena. Se da más en Boyacá, se da más en Cundinamarca, pero todos reconocemos que ese juego, el tejo, ese se conoce y sabemos qué es. Pero en esas zonas es mucho más arraigado, la gente se identifica más. Además que hay un elemento como la cerveza o la pola, que permite que la gente se asocie, tenga mayores niveles de sociabilidad y se junte alrededor de ese tipo de juegos. Colombia es un país que cuenta con biodiversidad envidiable, de fauna, flora, gastronomía y costumbres, lo cual, bien administrado, podría convertirse en un oasis, no solo de riquezas, sino también de conocimientos y de saberes. No somos show, somos un espectáculo, un deporte masculino que ahora también las mujeres lo practican, y no solamente las de vestido. Las cholitas, las que llevamos esta vestimenta indígena, por la que a veces, muchas veces, nos achican, nos hacen menos. Todo autogira, pero autovoltaje no, todo autogira, todo autogira, pero autovoltaje no. A un sitio público, le he llevado, hey, para alcir la lisa... Las mujeres hemos podido demostrar que sí somos capaces de hacer todo lo que los hombres hacen. Bueno, mi nombre es Marta Alalteña, soy del estilo Rudo. Mi nombre de mí es Yolanda, mi seudónimo sería La Morosa. La Morosa, ¿por qué? Porque mi público mismo me lo ha puesto ese nombre. Porque me gusta hacer las cosas técnicas, me gusta volar, me gusta, o sea, hacer buenas, o sea, lazos, mariposas, o sea, toda cosa de técnica, ¿no? Una técnica tiene que entrenar más que la ruda, porque de la ruda es pegar, pegar, y desde bien, desde la ruda, desde bien. La ruda, desde bien, la ruda, desde bien. Yo soy la mejor ruda. Y cada triunfo para mí, cada buchero de este público, ¡maldito! Lo que me hacen a Frasco es un orgullo para mí, porque sin duda me gusta que me odien, no me gusta que me aplaudan. ¡Eso ya mejor! Para mí era sorprendente salir en el periódico. Yo pienso que el éxito es las polleras. Nosotros entramos al RIN, nosotros entramos a hacer nuestro espectáculo con polleras. Mi mamá es de polleras, pero yo soy moderna. A mí, yo digo, ¿por qué la mujer de polleras no se puede pintar? ¿Por qué no se puede teñir el pelo? Yo lo he hecho, me critican, mi hija madre no le gusta, me dice que está haciendo quedar mal a las mujeres de polleras, pero yo digo, es mi estilo. Yo soy una cholita moderna, y a mí me gusta pintar, ¿y por qué no puedo hacerlo? ¿Quién me lo impide? Yo soy así. Al principio, las mujeres mismas nos criticaban, nos decían, ¡ay, por qué esas cholas están haciendo esas cosas! ¡Qué feo! Pero hoy por hoy pienso que esa gente se ha dado cuenta de que gracias a nosotras, a las cholitas cachascanistas, el mundo conoce cómo es la mujer boliviana. No solamente es maltratada, humillada, manejada por los hombres. Yo ya no lucho en el multifuncional desde el 2005 porque he tenido algunos cruces de palabras con el empresario, y bueno, él es varón, yo soy mujer, yo tengo más orgullo, soy más inteligente que él, y me he alejado. Y él se llevaba la torta y a nosotras nos daba las migajas. Y voy, digamos, de barrio, en barrio, en escuelas, donde pueda exhibirme, el público ya no viene a buscar a Carmen Rosa, Carmen Zosa se acerca al público. Como luchadora pienso que ya he culminado, ya estoy, digamos, tratando de dejar, el año pasado era mi último año, pero siguen viniendo las invitaciones para poder participar, y yo pienso dejarlo poco a poco porque hay que darle oportunidad a gente más joven. Como un homenaje a la obra cumbre del novelista colombiano Jorge Isaac María, la Universidad Santiago de Cali realizó con la comunidad académica y caleña lectura en vivo de esta obra literaria, catalogada como la primer novela de carácter romántico de América, basada en hechos históricos acontecidos en el Valle del Cauca en el siglo XIX. El que los jóvenes recuerden y tengan presente todo el patrimonio literario de nuestro Valle del Cauca y sobre todo esta inmensa obra de María, con este escritor que por siempre será, hará parte de los mejores escritores de Latinoamérica y de los mejores escritores del mundo. Es muy importante que los chicos tengan presente y recuerden y retomen la lectura de estas obras. Este evento se realizó el Día del Idioma, liderado por la Facultad de Educación y la Maestría en Educación Superior y consistió en que los asistentes leyeran fragmentos de la novela de forma continua, de tal manera que se pudiera recrear la obra en diferentes voces. La Secretaría de Educación Departamental se une a este importante evento porque para nosotros todas las acciones que tengan que ver, que aporten a la educación de estas nuevas generaciones, a la educación de nuestros jóvenes, pues son bienvenidas. La actividad se realizó el pasado 23 de abril desde las 10 de la mañana en el Auditorio Auxiliar del Aula Máxima Estanil Lao Zuleta y contó con la participación de espectadores reconocidos de la región y líderes académicos y culturales. Más de 10 agrupaciones participarán en el segundo Festival de Jazz Clásica y Blues que se celebrará desde el 14 hasta el 16 de mayo en la Universidad Santiago de Cali. Este encuentro de grupos musicales es organizado por el Bienestar Universitario de la USC para promover el talento departamental, además para resaltar la influencia de estos géneros en los movimientos sociales recordando su significado e impacto a través de la interpretación de temas que hacen anuncio a la historia. El evento está abierto para todo tipo de público y su entrada es gratuita. Se realizará en las plazoletas de los sabios y del Perseo dentro de la Universidad Santiago de Cali desde las 4 hasta las 8 de la noche. Entre las agrupaciones participantes estarán USC Jazz Latin, Sango Group, Mister Blues y Jazz Karate. Cali Hoy Crónicas está en Chía, Cundinamarca. Una gran polémica se ha desatado frente a los resultados de una investigación que se realiza en la Universidad de La Sabana en relación a todo el cubrimiento que se ha realizado en el Canal Capital frente al caso Petro. ¿Cuál debe ser el papel de los medios de comunicación frente a este tema? Muy bien, vamos a regresar a la plaza de Bolívar para escuchar al secretario de Gobierno en compañía del secretario... Para nadie es un secreto que los medios de comunicación, sean públicos o privados, suelen inclinarse frente a intereses particulares. Esta situación en Colombia y en el mundo no es del todo ética. Es necesario que los medios masivos sean imparciales a la hora de informar los hechos noticiosos. ¿Por qué se pierde ese equilibrio? Tomemos como ejemplo el manejo que se le ha dado a la noticia de la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Según su gente cercana, la televisión privada ha censurado y manipulado toda esa información. Por otro lado, el Canal Capital, Canal Público Regional de Bogotá, ha dado un considerable despliegue a todos estos hechos coyunturales. Con este mismo enfoque en la emisión del noticiero del 10 de enero, se transmitió el discurso del alcalde Petro en la plaza de Bolívar que duró casi una hora, con invitados que comentaban acerca de la destitución impuesta por el procurador Alejandro Ordóñez. Este hecho generó un gran impacto en algunos investigadores de la Universidad de La Sabana. Nosotros, a raíz de la coyuntura de la destitución del alcalde Petro por parte de la Procuraduría, quisimos hacer un seguimiento, un análisis de contenido del cubrimiento de noticias específicamente, noticiero de las 8, del Canal Capital, el tratamiento informativo que le dieron a este tema específico. ¿Puede un canal pluralista hacer lo mismo que hacen los medios privados? Es decir, sesgar la información. La investigación que se realizó en la Universidad de La Sabana encontró tres problemáticas muy marcadas. En el primer tema encontramos una preponderancia de fuentes, especialmente en fuentes jurídicas, pero en un cruce posterior nos dimos cuenta que la mayoría de fuentes habían estado cargadas a favor del alcalde. Encontramos un número de fuentes muy importante también por parte de ciudadanos, mucha consulta al ciudadano de la calle, pero también todas a favor del alcalde. En la segunda instancia hicimos un análisis de mención. En las menciones nos encontramos que el alcalde Petro aparece en promedio en 4.6 veces en cada nota, mientras que, por ejemplo, la contraparte que es el procurador Alejandro Ordóñez aparecía tan solo 1.6 veces, entonces hay más visibilidad para unos personajes que para otros. Y finalmente analizamos unos frames, unos marcos de interpretación de las noticias, el tema de legalidad, de legitimidad, de proporcionalidad, que también encontramos cierto tratamiento parcializado hacia los intereses del alcalde. Pero el gerente del Canal Capital, Holman Morris, tiene sus propias conclusiones acerca de este análisis. Yo tengo otra lectura, otra lectura, totalmente contraria, asumiendo los mismos cuadros que presenta la investigación. Quienes pretenden decir que el Canal Capital no ha tenido una transmisión o información imparcial, que el mismo cuadro refleja que la mayoría de fuentes consultadas no son funcionarios públicos ni es el mano acá. Son analistas, son estudiantes, voces de la ciudadanía que sumadas muestran, digamos, una multisidad de voces totalmente diferentes a las oficinas oficiales. Una información imparcial sería una información que asumiera todas las voces oficiales y un discurso totalmente unanimista como este país de los datos que no se han ocurrido. Frente a lo que él considera ha sido una persecución política contra el exalcalde que se ha extendido a Canal Capital, Morris es contundente. Álvaro Uribe, centro democrático con sus clubes en Bogotá tiene todas las garantías en Canal Capital. Por una razón, primero porque me lo ordena la ley, segundo, porque mi talante democrático no me permite ser como ellos. Después de comerciales hablaremos con el experto en televisión Germán Janses acerca de los códigos éticos que se deben tener en cuenta todo el tiempo en los canales de televisión. ¿Cree usted que los medios de televisión deben reflexionar sobre sus contenidos de acuerdo con la noticia de coyuntura o desplegar información sin haberla estudiado con anticipación? Como espectadores, el caso del Canal Capital nos dirige a una conclusión. Hay que saber reconocer y diferenciar qué tipo de información es creíble y cuál otra se debe descartar. De élites que gobiernan este país. Para el experto en televisión Germán Janses, existen unos códigos muy claros de ética que se deben respetar. Yo creo que por efectos del mercado los contenidos de los noticieros están cayendo con mucha frecuencia en el sensacionalismo que es privilegiar lo que es más impactante frente a lo que es más importante. Entonces, la visibilidad de los hechos tiene que estar dada con base en lo que es importante, no lo que es lo que genera impacto. Según la Asociación Internacional de Negocio de Comunicadores, existen tres principios de la comunicación relacionados entre sí. La comunicación profesional debe ser legal, ética y de buen gusto. Estos principios suponen que la sociedad justa se rigen por un profundo respeto a los derechos humanos y los reglamentos de la ley, que la ética, los criterios para determinar lo que está bien y lo que está mal, puede ser acordada por los miembros de una organización y que para el entendimiento de cuestiones de gusto se necesita una sensibilidad frente a las normas culturales. El cubrimiento de la televisión, de los eventos políticos y electorales específicamente, consiste fundamentalmente en su tarea y su responsabilidad, en mostrar todas las facetas de lo que está sucediendo en la ciudadanía, la opinión de todo tipo de ciudadanos con inclinaciones políticas diversas, porque eso es lo que enriquece la democracia y la democracia consiste en eso, no solo darle voz a los famosos, no solo a las actrices, que muchas veces caen en la banalidad de los noticieros de privilegiar la gente, las celebridades, digamos, frente a la opinión que puedan tener los ciudadanos que puede ser mucho más importante y que es más representativa de lo que está pensando una sociedad. Canal Capital en efecto viene cumpliendo digamos una tarea importante más que para el mismo canal para la ciudadanía, para Bogotá, es un actor importante en el escenario de la televisión pública, pero creo que como todo lo bueno tiene opciones de mejora importantes y creo que en el cubrimiento informativo de temas relacionados con el alcalde que es el jefe directo y supremo del Canal Capital tiene bastantes cosas que mejorar como quedó evidenciado en los resultados que presentamos. Creo que una de las enseñanzas que nos queda hoy a todos es que sí hay que alentar la televisión pública, sí hay que darle cabida a los que no la han tenido, pero sin silenciar del todo a los que deberían estar, que tienen posiciones y tienen cosas que decirle a la ciudadanía. Como es un ángulo noticioso, Canal Capital transmite esos discursos. A esos discursos han llegado miles de personas, 10 mil, 20 mil, 30 mil personas y las cámaras de Canal Capital dicen eso, muestran eso. Hemos visto, por el contrario, como otros canales privados no lo entiende, eso lo ofrende uno en televisión. que cuando la persona está hablando, la verdad es que se pone arriba, pero no a los lados. hasta el momento yo hago una negocia, todos los canales capital lleno, tres investigaciones diferentes, tres organismos de control, solamente por haber transmitido ese discurso. Porque hay ningún demanda que no tiene la competencia para aportarlo a nosotros en contenido. Lo que nos están preguntando es por qué transmitieron, por qué dejaron de transmitir, eso no es competencia, no es un buen error. Y yo veo que aquí hay una clara persecución y atentado a la libertad de expresión. Hay quienes pretenden que yo salga para cárcel y hay quienes pretenden que yo salga a dejar una vara muy alta de lo que quiere y pretende ser la televisión pública en Colombia y así que no salga. Puedes escribirnos en redes sociales, en Facebook como Calioy Crónicas, en Twitter como arroba Calioy1 y en YouTube como cepa fcp. Esto fue Calioy Crónicas, periodismo con sentido social. Calioy Crónicas,